Chachachachachachach fala Sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es superpolesto y más en un canal pequeño Pero si te gusta el vídeo o aunque sea el solo cómo me comporto por favor darle a suscribirse Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo Let's go Ahora hasta hace falta Uf... 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 Dios... Globo Ya manchó la botana Ya, si Mira, mira, mira ¡ � crisis! ¿Sabes? Hemos pasado al remaster del 1. Con lo cual, ¿todo esto lo has visto? Lo pello de punta. Lo pello de puta punta. Confirme. Soy súper fan de este juego. Mi sangre. En sus manos. ¿Puedes gastarme? ¿No? Es que me lo sé de memoria. No lo sabes tú bien. No. Si me lo tengo que pasar tres veces, me lo paso tres veces. Esto es mejor porque tienes algo en la opción. ¿Tienes Black Ops 4? Sí. Y... No. Sí. No lo sé. ¿Black Ops 4 lo tengo? Tengo muchos juegos. Vale, empiezo. Moscú. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. Sí, se escucha a Echo avisar, que es que tengo acompañante hoy. Hola. Llegan nuevos jugadores, pero el poder siempre encuentra dueño. Creo que se va a escuchar Echo porque lo escucho yo también, pero... Luchamos y sangramos junto a los rusos. Hace falta que lo quita todo bien. No lo voy a bajar porque yo lo escucho yo. La historia la escriben los vencedores. Y aquí estoy creyendo que habíamos ganado. Pero derribas a un enemigo y encuentran a otro peor para sustituirlo. Los lugares cambian. Los argumentos. El objetivo. Los enemigos de ayer son los reclutas de mañana. Entrénalos para luchar a tu lado. Y reza para que el día de mañana no te odien por haberlo hecho. Sacaed. Héroe de la Nueva Rusia. The New Russian. Joseph Allen. Otro día, la misma mierda. Sabe lo que busco, Sargento Folli. Esa frase fue mi estado de WhatsApp cuando te conocí. Hoy tengo un nuevo grupo en el foso, señor. Le mandaré al mejor de todos. Ya sabés de dónde viene. Otro día, la misma mierda. Día uno. Las tres y media. Soldado de primera. Joseph Allen. Bienvenidos al ABC del tiro. Hola. El soldado Allen hará una demostración rápida para enseñarles, lugareños. Sin ofender. Ustedes disparan desde la cadera y desparraman las balas. ¿Conoce a Pérez Vise? Joder, si lo conozco. He hecho directo con él. Haga una demostración. Coja el arma y dispare a las dianas que tiene detrás. Pero dejó... Dejó Twitch, ¿no? O ha vuelto. Ah, vale, perdón. Intento dejar clara una cosa. Dispare desde la cadera. Hostia, tengo mucha... Mucha, ¿qué? Vale. Tienen que eliminar los objetivos apuntando deliberadamente con la mira desde una posición estable. Soldado Allen, demuestre a nuestros amigos cómo disparan los Rangers. Primero agáchense y luego apunten con la mira a los blancos. Y eso es todo. ¿Quieren tumbar a su objetivo? Apunten con la mira. También conviene apuntar con la mira para cambiar rápidamente de blanco. Apunten con la mira. Luego dejen de hacerlo para detectar blancos. Vamos, soldado. Si el objetivo está cerca de donde están apuntando, pueden enfilarlo rápidamente con la mira. Sí, sí, sí. ¡Uy! La primera bala, pero luego tira para arriba. Ah, digo, ¿qué más hay que hacer? No, no, es un juego largo, la verdad. Piénsenlo bien antes de lanzar una colina arriba. Está nada. ¡El general Sheper quiere verle en el circuito! ¡Sheper! A ver, vamos a ver quién muere. ¡Abraham! ¡Ah, no! ¡Ibrahim! ¡Abraham y Ibrahim no hay un paso! ¡Oh! 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 ¡Oh, chido! ¿Qué haces? A ver. El fosito es el favorito, ¿verdad? Hola, Adam. ¿Qué tal? ¡Ay, el fosito! El fosito. Sigue para la... No, no sé. Tiene el biocho. ¡Hola! Hola, soldado. Hola. Bienvenido de nuevo al foso. Y tan de nuevo, ¿eh? Míralos, míralos. Ahí están. ¡Sheper! Lo sé, lo estoy viendo. Una Eagle. Vale. Un momento, han puesto... Vale, perdón. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eres feliz porque puedes ver el arma, ¿verdad? Mírala, mírala. Es preciosa. Pero, si ya... Que estoy... Estoy ya aquí. Bien, vuelva a sacar el arma corta. Bro. ¿Vale a sacar el arma corta? Hola. Mírala. Tengo la pipa. ¿Ve lo rápido que ha ido? Sí. Sacar la pistola siempre es más rápido que recargar. Lo sé. Sonría a las cámaras y no falle. Sheper lo estará observando. Hola, Sheper. El mejor se mirará el pelotón de lágrimas. Si es que le va a eso. Bien, adelante. El tiempo comenzará con la primera diaria. Hazlo. Hazlo. Tú nunca te has pasado el juego, ¿verdad? No. Vale. Que quede claro que yo el único que a los dos. Te aconsejo una cosa. Quita el volumen. No te da igual espoilarte. No te da igual. Vale. Quita el volumen y pon final Model Warfare 2. Pero quita el volumen. No nos eligen, Nallen. Los Rangers. ¡Referir a abrir la puerta! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Coño! ¡Que te muera! ¡Que te muera! ¡Zona despejada! ¡Salte! ¡Última zona! ¡Deseprisa! ¡Aquí! 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 ¡Esperiencia hasta la salida! ¡Tiempo corre! He hecho un tiempo de mierda. ¡Esto mal! Pero tiene que entrenar más. Profesional solo. Suba para reunirse con su equipo o vuelva a recorrer el circuito. Ya lo... No va a recorrer. En el esceno. Nah, profesional está bien, tío. Es el modo normal que es el que iba a poner de tus modos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Vale. Cuidades Hunter, vayan a sus vehículos. Nos vamos. ¡Pua! Se nota muchísimo el cambio, tío. ¡Ay, ay, ay! ¿Me voy a ganar? No. Pongo el final, final. ¿Esto es el final? El final, final. Final, final. De la misión. Somos la fuerza militar más poderosa de la historia. Toda batalla es nuestra batalla. Porque lo que ocurra aquí importa allí. No nos perdemos ni una. Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna es la diferencia entre la prosperidad del pueblo y su total destrucción. No podemos darles libertad, pero podemos enseñarles a ganársela. Y eso, amigos, vale más que una base militar de acero. Claro que importa quién tiene el arma más grande, pero importa mucho más quién la empuña. Es la hora de los héroes. De las leyendas. La historia la escriben los vencedores. A trabajar. Sí, ¿verdad, sepa? Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadámbio y corto. Chau, chau.